Buenas tardes para todos, mi nombre es Leji Maritza Quiroz Valderrama y hoy vengo a hablarles del proyecto de investigación que estoy realizando con mi compañero Juan Alejandro Urquina. El método que utilizamos en nuestra investigación fue de manera de observación y recolección de evidencias, pero que fue muy importante el guiarnos con proyectos similares al que nosotros estamos implementando dentro de esta estación de gasolina con el fin de indagar y tener más conocimiento frente al tema del riesgo químico en las estaciones de gasolina. Como resultado lo que buscamos es implementar un sistema de prevención indicando que el método que escogemos será el que permitirá implementar una manera de prevención frente al factor de riesgo del origen químico al cual se encuentran expuestos los trabajadores de esta estación. Es importante resaltar que como conclusión nuestro proyecto busca diagnosticar el proceso de gestión de talento humano con el cual cuenta esta estación de servicio, pero que no se cumple a cabalidad. Es importante recomendar que realizar un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que ver con la manera de darle la inducción a los funcionarios, la reinducción cuando sea necesaria, las capacitaciones de fortalecimiento frente al riesgo al cual ellos se encuentran expuestos o los riesgos porque son bastante los que se encuentran a los que se encuentran expuestos estos funcionarios de esta estación de gasolina. Por ende lo que nosotros queremos formular es un sistema de gestión adecuado destinado para generar pedagogía en la prevención para que ellos tengan unos hábitos saludables y que conlleven a unos protocolos los que se encuentran expuestos preventivos en cuanto al uso de los elementos preventivos en cuanto al uso de los elementos de protección personal. Si bien sabemos hoy en día la mayoría de trabajadores se les puede dotar sus elementos de protección personal, pero no los utilizan adecuadamente. Es importante resaltar que capacitarlos con capacitarlos frente al tema de riesgos y mostrarles la manera de que las personas más perjudicadas frente a no utilizar los elementos de protección personal van a ser ellos mismos los afectados en 5 o en 10 años. Por ende es importante incluirles el chip de la importancia de hacer buen uso y buen porte de los elementos de protección personal. Ese era mi aporte, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.